Música Mi gente de YouTube, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy como siempre en la antesala internacional, nos encontramos con un joven que es músico, compositor, campeón olímpico. ¿Era olímpico? ¿Era campeón, Josué? ¡Campeón mundial! ¡Era olímpico mundial! Es un joven que tiene una buena relación con la República Dominicana porque estuvo con la auteta de Víctor Roque, estuvo con... Bueno, vamos a conversar con Josué Barreto de Puerto Rico. ¿Cómo te sientes, Josué? ¡Feliz, feliz, feliz! Llevarle esta buena vibra, buena música a la República Dominicana, mis hermanos, que nos une por toda una vida, de verdad. Le tengo un aprecio súper espectacular. Todas mis amistades, la mayoría de mis amistades que datan ya de 30 años, son mis hermanos de la música de la República Dominicana. Mucha bendición desde Puerto Rico para la República Dominicana a través de Barreto Show. Barreto Show. Barreto, tú has... Esta conversación la tenemos a propósito de que hemos visto un trabajo audiovisual tuyo, realizado momentos muy difíciles de Puerto Rico y es una canción como de empuje a la Navidad, pero al mismo tiempo de despreciar este 2020. Háblalo de esa canción. Así mismo es. Este 2020 ha sido... Nos ha traído cosas no muy gratas y entonces en una forma pueblerina, jocosa, le estamos diciendo vete, 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 que se vaya ya el 2020 para que quede en la historia, en el pasado, para poder continuar con nuestra vida y que papito Dios se lleve ese COVID-19 y poder florecer toda Latinoamérica y el mundo, que esto ha sido una situación que ha parado el mundo, no es solamente en la República Dominicana y en Puerto Rico, pero en República Dominicana y Puerto Rico nos une una alegría, nos une una Navidad hermosa. Y entonces yo dije, wow, tenemos... La Navidad no se puede apagar. Pues vamos entonces a cuidarnos, a usar el protocolo, el hand sanitizer, el alcohol, pero vamos a hacer nuestra parranda con mascarilla. O sea, se me inventa este coro. Esta Navidad para la familia te vamos a dar la parranda con mascarilla. Ese momento crítico en el que narra el video, ese momento de los terremotos que pusieron en vilo a ese país y que tú muy bien quieres recrear en este audiovisual. Bueno, pues mira, si te das cuenta, fuimos al pueblo del sur de Puerto Rico, que es el pueblo, su nombre es Guánica. Ahí es que todavía está temblando. O sea, ese fue el epicentro de los temblores más fuertes y todavía sigue temblando. Pero el mundo estaba viendo de ese pueblo tan hermoso las cosas no tan muy lindas. O sea, los derrumbes, las casas derrumbadas sobre los automóviles. Y entonces el mundo que no conocía Guánica lo está conociendo por las cosas no muy gratas. Y entonces yo quise ir al epicentro, quise ir al pueblo de Guánica para que el mundo vea las bellezas naturales, que pese a todo lo que pasó y sigue pasando, vean la belleza natural que tiene el pueblo de Guánica y la gente, que son gente maravillosa, que tienen un optimismo grandísimo. Y los actores del video son la misma gente del pueblo de Guánica que han sufrido, pero tienen ese optimismo. Y yo quiero que el mundo vea y cualquier gente, cualquier persona de cualquier parte del mundo que visite Puerto Rico, me gustaría que fuera al pueblo de Guánica para que vea las maravillas hermosas que hay en el pueblo. Eso es un llamado a levantarse, que viene desde el epicentro de Puerto Rico, pero para el mundo, ¿no? Así mismo es, así mismo es, así mismo es. Y siguiendo la tradición de la plena, que es una narrativa de las cosas, hay una montaña rusa de emociones en la canción, pero a mitad de canción le digo, vamos a dejar eso en el pasado y vamos a disfrutar porque la Navidad es maravillosa, hay que hacerlo en familia, no se puede apagar por esto del COVID. Vamos a cuidarnos, pero vamos a celebrar en familia y siguiendo el protocolo. Esta Navidad para la familia te vamos a dar la parranda con mascarilla. Mira, Barreto, tu nombre es una marca, no tan solo de Puerto Rico, sino de todo el Caribe y de Centroamérica. Nosotros queremos saber cómo fue tu relación con estos merengueros que tú trabajaste. Aquí yo tengo mis apuntes, que tú trabajaste con Sergio Hernández, con Carlos David, con Ben Isabel, con Juli Mateo Raputín, Monchi Capricho, Loquenton, El Mayimbe. Explícame eso. Eso, con El Mayimbe no tuve la oportunidad de compartir, pero mira, le doy gracias a la República Dominicana que en mi juventud, cuando el merengue llega a Puerto Rico, era el ritmo de la juventud, lo que es el reggaetón, lo que es la música urbana hoy, era el merengue en Puerto Rico. Y me dieron la oportunidad para desarrollarme como persona y como músico y siempre le estoy agradecido que gracias a ello pude llegar al fundamento de la música de Puerto Rico y hoy estar haciendo música puertorriqueña. Pero fue una maravilla y más ejecutar el instrumento nacional que identifica el merengue, que es la tambora. O sea, para mí es un honor haber compartido con chocolate, con tanto bocachula, escuchaba al merengue de pueblo, ripiao, pero trabajar con el difunto Ben Isabel fue maravilloso en todos los Estados Unidos. Trabajar con uno de mis ídolos, Juli Mateo Raputín, que el hermano Pedro Mateo lleva, tengo una relación con él desde que Juan Wilfrido Balgui llegó a Puerto Rico. Desde el 1991 trabajamos juntos y es mi trompetista, el señor Pedro Mateo. Este es una amistad grande. Juli Mateo Raputín o Pedro Mateo? Pedro Mateo es el trompetista de mi orquesta, que comparto con Pedro desde que llegó a Puerto Rico después de Wilfrido Vargas. Pero Juli Mateo Raputín, cuando venía a Puerto Rico nosotros lo acompañábamos y tuve la oportunidad de ejecutar ese repertorio, que es uno de los más maravillosos del merengue. Víctor Roque, ya tú sabes que es una persona súper maravillosa, el tiguerazo, como dice uno. Juli Mateo, tuve la oportunidad de estar en ENCA grabando en los estudios ENCA. Compartí con Leo Pimentel, con Chocolate, fue algo súper maravilloso. Le demos mucho a la República Dominicana. Todos los directores de todas las orquestas fueron para mí unos hermanos y me trataron como un hermano más. Carlos David, Sergio Hernández, fue algo maravilloso. Bueno, en fin, todos fueron maravillosos. Todo fue un proceso de preparación, porque vemos que tú eres muy diverso. Por ejemplo, tú eres sanquero. Tú eres el uniciclo campeón mundial. En Grecia también fue un uniciclo, que tuviste las medallas. Sí, en el 2018 fuimos a Corea, en Ansan, Corea, gané tres campeonatos mundiales. Fue maravilloso. Llevo más de 30 años en el uniciclismo. ¿Cómo fue esa preparación tuya, que te permite ser tan diverso, y aún gozando de plena juventud, con ganas de hacer más cosas? Pues mira, ha sido, gracias a Dios, desde mi niñez, ha sido simultáneamente, empecé en el uniciclismo, en el pueblo de Isabela, que es donde se fundó, en el 1969, por el señor Francisco Paco Dumén, donde son mis padres. Ahí del uniciclismo me desarrollo, paso a trabajar en el circo, como Julio Zavala, que comenzó en el circo. Ahí es que viene toda esa maravilla, Julio Zavala, gran artista de la República Dominicana. Y simultáneamente comienzo en las parrandas puertorriqueñas y rápido en los grupos de merengue. Y entonces siempre me mantenía simultáneamente en el deporte y en la música. Siempre fue simultáneamente. ¿Eso fue en los Estados Unidos? Eso fue en Puerto Rico. En Puerto Rico. Exacto. Es increíble que la gente pueda desarrollar ambas habilidades. Sí. Y también como tú lo haces. Tú tienes temas, tú has popularizado temas, y todos tienen una particularidad, que o tienen que ver con la Navidad, o tienen que ver con una focosidad, un asunto. ¿Cuál es tu saopo? ¿Cuál es lo que tú te identificas más? Mira, yo hice un híbrido. Para que vayan a nuestro canal de YouTube, para que vean los videos. Yo hice un híbrido con el swing del merengue, la ritmita de Brasil, la bomba y la frena de Puerto Rico. Yo quería hacer un sonido nato para que me identificara como algo único. En todas esas experiencias, en distintos grupos, pues las plasmé dentro del concepto Bar Record Show. Por eso dice Bar Record Show. Nosotros tenemos siete generos musicales. Hacemos merengue, hacemos salsa, hacemos bomba, hacemos rock, hacemos bachata. Es un show completamente variado. Gracias a esa experiencia y a la oportunidad que nos dieron todos estos hermanos de la República Dominicana y otros grupos en Puerto Rico maravillosos, también de grupos de merengue, porque en aquel momento fue que comenzó el merengue puertorriqueño, Grupo María. Fui miembro fundador del Grupo Wow, que era una conversación entre músicos de Puerto Rico y músicos de la República Dominicana. Y ahí quise plasmar ese híbrido, esa mezcla de todas esas experiencias. Y a la gente le ha encantado nuestro concepto de Bar Record Show. El día que veo que por esa misma capacidad histiónica que te dio el circo, tú has participado en varias producciones de Hollywood. Gracias a Dios, sí. Estuve en varias películas como Captain Run, con Martin Short y Kurt Rosso. también estuve en Run and Run también estuve compartiendo con nuestros hermanos de la República Dominicana en la película de los círculos de los domiciqueños la película de los domiciqueños que fue en un círculo con Pausto con Aquiles Correa, Pausto fue maravilloso y Pachulí, Pachulí, Pachulí también Mira, entonces hay una canción que se lanzó también este verano que vamos a bailar en la que tú participas junto con Manny Manuel, quien lamentablemente está pasando por una situación muy lamentable ¿Qué tú tienes que decir sobre esta situación de Manny Manuel? Pues mira Manny es un hermano un artista que lo admiramos con lo más grande nos conocemos desde que él yo estaba en un grupo en Puerto Rico muy joven teníamos menos de 20 años yo estaba en un grupo que se llamaba el grupo Chevy que fue la primera orquesta que le hicieron aquí a Toño Rosario en el 90 y Manny Manuel estaba con un grupo que se llamaba Concepto Merenguero que después pasó a los sabrosos del merengue y Manny es una gran persona y esperamos Dios que que lo ilumine que pueda que pueda superarse otra vez más no somos quien verdad para juzgar que a la persona es un mundo y sabemos que eso es un problema muy muy complicado y esperamos en Dios que Dios le dé mucha bendición y que pueda salir lo más pronto y que pueda recuperar su carrera y darnos buena música y como mencionaba estamos nominados a los premios Parándula Awards en Nueva York y me tocó estar en la categoría con mi hermano Manny Manuel y estamos compitiendo para ese premio Manny Manuel y este servidor para mí es un honor estar al lado de ese gran artista ya como ganadores bueno pues te deseamos todo el éxito del mundo vamos a dejar a la gente que disfrute de esta de esta nueva canción que tú le estás dando al mundo así que por favor despídete del público dominicano y de todos los puertorriqueños que nos siguen oye un honor un honor gracias por darme la oportunidad a través de tu programa saludar enviarle mucha salud mucha bendición a nuestros hermanos de la República Dominicana recuerde que estamos en las redes sociales como Barreto el Show si quieren hablar conmigo Facebook Barreto el Show Instagram Barreto el Show importante que vayan a nuestro canal de YouTube como Barreto el Show para que vean todos los videos y se me olvidó comentarte que estamos muy contentos porque el tema que hablaste de vamos a bailar Rimi que los hicimos con un hermano de Puerto Rico que se llama Algarre Plena estamos ya en el millón de vistas en nuestro canal de Facebook importante ahora vamos a disfrutar de lo nuevo de lo nuevo desde Puerto Rico para la República Dominicana mucha bendición lo nuevo VT 2020 la parranda con mascarilla vámonos después gracias hermano gracias muchas gracias seguimos con ustedes en Gente RD viva expresión de dominicanidad sabor vamos a dar la parranda con mascarilla coge la temperatura antes que sube el calor te vamos a dar la parranda con mascarilla vámonos vete 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 nos tratas muy mal la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicanidad gente RD punto com vete 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 Gracias.